Hola a todos, ¿cómo están? De seguro están en sus casas pensando en qué le puedo regalar a mi primito chico, a mi primito grande, a mi hermano chico, a mi hermano grande. Bueno, yo les voy a dar una idea, les voy a dar en realidad 5 ideas, 5 ideas tecnológicas de qué podrían regalar esta navidad. Vamos a ver. Para eso, tenemos que venir a PC Factory, mi sitio oficial, que siempre visito. Esto no es, no hay publicidad en esto, solamente me gusta mucho la página de este, de esta empresa. Bueno, lo primero que podrían comprar, una de mis primeras opciones, es un parlante portátil. Son bastante útiles, todos hemos ocupado alguno alguna vez. Hay varias opciones, hay varios precios. Aquí les voy mostrando en la página, voy a hacer zoom, los productos que ellos tienen. Hay unos parlantes estilo bazooka, que en realidad yo no los recomiendo mucho, la calidad del audio no es muy buena. Se suena fuerte, pero no se escucha bien. También tenemos estos parlantes chiquititos, estos Sony, estos JBL, que son bastante buenos, la calidad es buena, por el precio son recomendables. Aquí va a depender en realidad de cada presupuesto, de cada uno. Yo específicamente recomendaría este parlante House of Marley. Este parlante es muy muy bueno, yo ya lo he probado, se escucha muy bien, se escucha fuerte, claro, tiene buena batería, es por conexión bluetooth, bueno igual que todos los otros parlantes que estamos viendo ahí, y es de muy buena calidad. Por el precio, 34.990 es una muy buena opción. Creo que ha estado más barato, lo he pillado creo a 30.000 pesos en Claro, en estas tiendas chiquititas que tiene Claro, así que ahí también lo pueden buscar. Otro parlante que es muy bueno, que aquí no están, son unos parlantes Bose que también son bastante buenos, que son alargados, son muy buenas opciones. He visto también review de este parlante Sony, que estoy mostrándoles. Este parlante tiene muy buena calidad, es una buena opción de regalo, aunque ya es más caro. Bueno, ahí les dejo las opciones que tienen para poder regalar parlantes, hay varios, pueden encontrar estos parlantes también en los supermercados, los JBL los pueden pillar, Marley también, algunos Sony como ese chiquitito también lo pueden pillar en los supermercados. Vamos por la segunda opción. Segunda opción, audífonos para el teléfono, para el computador, para lo que quieran. Bueno, aquí tenemos audífonos que se introducen en nuestro oído, no son con almohadillas, son de estos chiquititos. Ahora está de moda todo esto de los audífonos inalámbricos, específicamente los que no tienen cable. Aquí yo veo una muy buena opción que el audífono que yo tengo, son los audífonos Xiaomi, que son muy muy buenos, por el precio de 25 mil pesos, es un pedazo de audífono. Bueno, la batería dura aproximadamente 3 horas, después tú los colocas de nuevo en su base, esperas una media hora y tienes de nuevo otras 3 horas y después de nuevo lo mismo, tiene alrededor de 3 cargas, si no me equivoco. Otras opciones, ¿qué otras opciones? Bueno, hay varias marcas, yo Xiaomi lo he ocupado y encuentro que es muy bueno. Las otras marcas que no son muy conocidas, no sé, no me atrevo mucho a recomendarlos. Después obviamente están los audífonos de mejor calidad, hasta los Airpods de Apple, que yo los encuentro buenos. A mi gusto no son los... yo no me los compraría, porque no traen la gomita y me da la sensación de que se me dan a caer, aunque me he puesto uno y me he movido y no se caen. Pero a mi me da la sensación de que se me podrían caer. Así que ahí les dejo algunas opciones. Entonces, nos vamos a la tercera opción. Tercera opción, esto es para mis primitos chicos, para sobrinos, los que quieren estar con sus audífonos gamer ahí en el computador, en el celular, para poder chatear con los compañeros que están jugando partidas en línea. Aquí hay varias opciones, hay micrófonos con audífonos que son bastante económicos, 14.190. O sea, no es lo más barato, pero ya es una calidad decente. En realidad yo recomendaría gastar un poquito más de plata, si es que quieres comprarte algo ya bueno que te va a durar. Y a lo mejor ir a estos de HP, audífonos gamer, Pavilion 400, que la calidad de estos es muy muy buena. Yo los recomiendo, no he tenido la oportunidad de poder ocuparlos, pero sí he visto varios videos de estos. Y estos audífonos andan muy muy bien. Así que, si tienes la opción de poder comprar audífonos de este precio, es una buena opción, te vas a la asegura. Obviamente, hay otras marcas que te entregan audífonos muy muy buenos, como Razer, todo Razer extraordinario. Pero va a depender del presupuesto de cada uno. Esa sería nuestra tercera opción. Vamos por nuestra cuarta opción. Cuarta opción. Smartband. Yo tengo una Smartband. Ahí les muestro la mía. La primera es la Xiaomi Smartband 4 Mi Band 4. Es muy buena. A mí me costó, hace como unos 4 meses más o menos, $29,990 la compré en promoción. Hoy en día la misma está a $34,990. Está bastante más cara. $5,000 pesos no deja de ser. Estoy viendo que aquí en Pace Factory no tiene muchas opciones. Pero por lo menos está la Mi Band 4, que es esta, que es buena. Existe también la Mi Band 5, que es muy buena. Tiene algunas opciones que no tiene esta, como por ejemplo poder sacar, apretar acá en la pantalla y que se saque una foto al estar conectada con el teléfono. Esta no la trae. Puede hacer algún truquito para poder lograr eso, pero no es lo mismo. La otra la trae incorporada. Así que una buena compra. Una Smartband. Yo recomiendo que compren Smartband que sean de marcas conocidas. No compren Smartband chinas de procedencia o de marcas desconocidas. Porque la calidad no es buena. Las baterías van a durar poco. Probablemente el software que traen tampoco va a ser lo mejor. Se van a pegar probablemente. Los sensores a lo mejor no van a funcionar de buena forma. Esto es una compra segura. Sabes que lo que dice que tienen, lo trae. Así que con eso te va la segura y las baterías duran bastante. Hasta más o menos me dura como dos semanas. Así que 14 días. Muy buena opción. Nuestra última opción para todos aquellos que son adictos al teléfono. O que les gusta mucho estar conectados. O que les ocupan para trabajar. No todos somos adictos. Algunos somos trabajólicos para jugar, para sacar fotos. Ya, bueno. Ok. Esta opción a mí me gusta mucho. Son baterías externas para cargar tu teléfono, cargar tu tablet, cargar tu audífono. Para cargar cualquier dispositivo. Hay varias opciones y varios precios. Partimos de los 5.990. Que es muy económica. Antes las baterías no eran tan baratas. Encuentro que están muy baratos 5.990. Hasta los 29.990 que pillamos en PC Factory. Hay baterías mucho más caras. Pero yo encuentro ya que hubo una batería de 10.000 mAh. Ya es suficiente por lo menos para un equipo, para un teléfono. Bueno, yo tengo un teléfono que tiene una batería de 4.500 mAh. Entonces debería cargarme dos veces el teléfono con la carga completa de la batería. Recomiendo, ojo, ver siempre el tipo de batería. Que la batería tenga la opción de carga rápida. Para que tu teléfono se cargue más rápido. Obviamente tu teléfono también tiene que aceptar la carga rápida. Pero hoy en día casi todos los teléfonos aceptan carga rápida. Así que recomiendo que sea una batería con carga rápida. Hay opciones inalámbricas como esta. Que esta la tenemos nosotros acá en la casa. Vemos esta, la de 23.690. Que ahí está muy caro porque yo la compré a la mitad de precio. Y tiene carga rápida. Pero es por el cable con cable USB, conectarla. Y tiene carga inalámbrica. Pero la carga inalámbrica no es rápida. Es una carga normal. También esta opción no está ahí. Pero es una batería Philips de 11.000 mAh. Que tiene tres puertos USB. El primero carga con carga rápida. Y el otro con carga normal. Muy recomendable. Valen 10.000, 12.000 pesos. Muy muy buena opción. Ok, entonces esas serían nuestras recomendaciones. Cinco productos que podrían comprar. Diferentes precios. Para cada uno de los bolsillos. Yo les recomiendo. Elijan lo que más les guste a la persona que ustedes les van a regalar. Lo que más les sirva. Algo que sea útil. Y espero les haya ayudado. Nos vemos. Un saludo. Nos vemos. ¡Gracias!